No me lo vas a creer, pero ven, 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 te voy a decir algo de la nueva actualización que va a haber, va a haber unos nuevos objetos que te van a mejorar, y madre mía, a todos los guys que decían que Decidice era muy malo y toda la onda, mira, se los vas a comer así, con esos objetos, mira, madre mía. Y ya después todos van a querer utilizarte, así que tranquilo, tranquilo, que con calma está todo. Pero ahora sí, voy a saludar a mis panteras y ahorita vengo contigo. Pero aquí puedes pensar, ¿cómo están llenas? Porque me llena, y volvemos con una partida, y volvemos con una partida de Decidice. O vengo con una partida de Decidice, porque igual, llegamos tarde, pero llegamos a rango maestro. Por circunstancias, no pude llegar a rango maestro antes, pero, claro, aquí, el video siempre está aquí a la orden del día. ¿Con quién más va a ser con el poderosísimo búho Decidice? Que aunque tenga poquita vida, como les había comentado, en las nuevas actualizaciones de diciembre, va a haber nuevos objetos, y esos nuevos objetos van a mejorar Decidice, como no tienes idea. Claro, ahorita está muy fuerte con los movimientos que ya tiene, pero si aún lo puedes mejorar, siempre va a haber ese toque para poder mejorarlo. Bueno, en la semana que me fui y que no subí video, no hubo gran cosa, solo hubo filtraciones de nuevos Pokémon, dos nuevos Pokémon que van a salir, que es Dragapul, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero van a estar apareciendo las dos imágenes de ellos dos. Con uno, es como un tipo Machamp, como tipo Buslo, porque va a ser, y tipo Scissor, donde podrás elegir entre dos movimientos, entre las patadas o entre los puños. Por lo que vi, las patadas van a hacer más daño y los puños te van a poder curar, es un rollo. Por eso, no más les filtro los nuevos Pokémon, cómo se ven, yo me gusta esperarme hasta que salga en el juego, porque si les enseño cómo está en el juego beta, se podría decir, ahí los de Pokémon Unite ya hicieron Bus de Chino Nerfeos, y ya le arreglaron todo lo que es posible para él. Entonces, yo quiero esperarme porque algunas veces decepcionan, o una tremenda maravilla. Solo era para aclarar a todos los que me dicen que por qué no subo esa, ahí está, ahí está. Después hubo algunas cosas, sí, unos eventos chiquititos y toda la onda, pero no es la gran maravilla. Ahorita me decepcionó el evento de Halloween, yo pensaba que iba a ser más grande como el anterior, que nos regalaron Pokémon, nos regalaron cosas, pero ahora no hubo tantas cosas. Espero que el de Diciembre no defraude, porque el de Diciembre sí le tengo mucha fe, porque no manches, es Diciembre, donde vienen las Navidades, viene todo, vienen más regalos, esperemos que sí haya varias cosas ahí. De los eventos solo hubo esto, nos van a dar un nuevo gorrito que es el de Snorlax, y tenemos que hacer 12 victorias para ganar este conjunto que se ve como tipo Munciélago o algo así. Después que ya llegué a Rango Maestro, y por último que ya en dos semanas ya termina la nueva temporada, el pase de batalla, y todo lo que tiene que ver con eso. Sin dos semanas el tiempo se pasa de volada, pero ahora sí, pasemos con la Will, los movimientos, las medallas, y todo lo que tiene que ver con Decidice. Dale, lo llenamos por acá y como pueden ver tenemos cinta fuerte, periscopio y garra afilada, esas nunca van a cambiar, eso es lo mejor que tiene Decidice. ¿Para qué le vamos a poner vida si tiene poquita vida? Aunque sea ya te van a llegar y te van a matar, pero por eso tenemos los movimientos, que es donde los voy a llevar así. Lo voy a llevar con hoja afilada y yo veo hojas, tú dirás, ¿por qué lo vas a llevar así hoja afilada? Porque puedo golpear a varios objetivos, como van a ver en la partida, y yo veo hojas por si acaso, porque a mí me gusta más sombra vil, pero tuve que aprender yo veo hojas, porque muchos me decían que te puedes escapar de los rivales, y es muy cierto. Yo veo hojas cuando te acerca un rival, lo puedes lanzar y lo puedes mandar hasta quién sabe dónde, así que al final no te puede llegar, no te puede hacer nada. Y ahora con ya lo llevé hojas puede hacer daño, madre mía, todo el daño que van a hacer y todo lo que van a ver en la partida, es una tremenda barbaridad, ¿eh? Bueno, ahora sí, pasemos con las medallas. El 7 de medallas que voy a llevar es el de atacante, es el más común de todos, el que ya les enseñé, el que todos ya no sabemos, porque puedo llevar más ataque, más índice de golpe crítico, a la Decidai le sirve un montón ese de índice de golpe crítico, porque madre mía, todo el daño que hace con ese yo veo hojas, pero ahora sí, sin mucho preámbulo, Decidai es todo elegante, vino elegante para la cosa, porque mira, el rango maestro no es una tremenda barbaridad, es un rango maestro. Así que con su sombrerito, pasamos con la partida, ¡dale! Bueno, mis pantrillas, estamos por acá y como pueden ver, tenemos a Lucario, a Wirituf, a Sumeril y a Espli, no es el gran equipo, no es la gran maravilla, no llevamos a un defensor, que eso hay que tenerlo claro, pero podemos hacer maravillas con este equipo, cositas. ¡Wakando por siempre! Bueno, mis pantrillas, ahora sí, ya vamos a entrar en la partida y les quiero comentar cómo fue mi operación, claro, cuando esté farmeando o cuando esté en partida, voy a comentar la partida, pero fue bien, hice un buen descanso, hice una buena operación, los doctores están de maravilla, e igual estoy farmeando un poquito, porque si no, mira, el descanso no llega a nivel 7, ¡madre mía! Pero sí, me fue demasiado bien, así que vamos para abajo, porque necesitan de mi ayuda. Así que vamos a quedarnos un poquito aquí como un ninja, esperando nada más el momento para atacar. Aquí el machán también pensaba que iba a atacar, pero lo de tu... ¿Eso te gustó, amiguito? E igual, como ya se pudieron dar cuenta, ya estamos rango maestro, muy bien. Tardamos un poquito, porque pues pasaron todas estas cosas, el evento, yo... Pero al final pudimos llegar a rango maestro, muy bien. ¿Y con quién? Con el poderosísimo Decidueye. Vamos, si les traigo una partida, claro, espero que les sirva con esto, porque madre mía, Decidueye está en una tremenda barbaridad y en un tremendo nivel. Y mira cómo se baja a un machán, mira cómo se baja a un machán, ven, 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 machán. Tic-tac-tou, en tu cara. Ya lo sé, que no es la... ¡No, pero, 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 que me van a matar, 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 me van a matar. Bueno, uy, estuvo así de matarme, pero ahí vienen los demás, ahí vienen los demás. El Decidueye, yo puedo contra todo, yo puedo, yo no soy inmune, yo aquí, si me da el éxito, papá, si me da el éxito, se me están yendo las ideas. Pero bueno, ya, vamos a fermar un poquito, porque ya tenemos de ser Decidueye, porque Decidueye es el que mira, hace las maravillas y hace pum, 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 y ya lo somos, papá. ¿Y con qué movimiento lo vamos a hacer? Con hoja afilada, claro que sí. Y otro movimiento igual que no les gusta, o no sé por qué, es yo de hojas, que lo tuve que aprender igual, porque, madre mía, madre mía, cuántas hay, cuánta gente hay aquí. Ya hasta me quemaron, mira, 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 nada más que me quemaron. No, macho, casi me queman, casi me queman, casi me quitan toda la vida, pero qué, el poderosísimo Decidueye es con hoja afilada, se cura, mira, hace maravilla. Aquí lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. ¡Eso sí que es otra onda! ¡Ay, quién es el mejor arquero que utiliza Decidueye por su servidor, Laika Fainy, porque cómo lo matamos. Y Machán también quiere un poquito de lo de Decidueye. Y aquí también hacemos el... vamos a hacerlo de volada. ¡Pi, pa, pi, 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 pa, y lo hacemos. ¡Vámonos! Sí, pero ahora tenemos que subir para hacer el otro objetivo. Claro, el de abajo es secundario, porque el de arriba es primario, no se les olvide. Ahora sí viene lo chido. Y bueno mis pantalones también déjenme en los comentarios como les gusta Decidwise o el como de Decidwise que es con hoja afilada o con puntada sombría A mi me gustan de los dos porque con hoja afilada puedes agarrar varios objetivos como ahorita Que madre mía al greeniña me lo bajé y al otro también Y con hoja apuntada o puntada sombría como ahorita puedes agarrar varios objetivos o puedes matar a un solo objetivo que a mi me... Por un demonio lo que faltaba Me estaba castrando el otro Decidwise con puntada sombría solo me mataba a mi con ella Solo me mataba a mi Y por eso que también aprendí a ocupar todos los movimientos Decidwise Porque con Decidwise aunque esté cerca de un enemigo muy fuerte lo... ¡Es mi venganza Spanky! Como ahorita como pueden ver Decidwise ¿Quién es más poderoso? Yo el de la hoja afilada porque me puedo agarrar varios de tus enemigos Y mira pim pam pim pam Vamos a dar un pequeño ejemplo de como es la hoja afilada Aquí claro el machán quien sabe que hizo Ya lo... Si lo sé yo sé que también lo ibas a decir que Wiritu es el que me ayudó porque me quitó las restricciones a todo Entonces el machán no pudo hacer nada con el Unite Pero igual ¿Por qué lo tuvo que lanzar? ¿Por qué hizo eso? No sé Así que pregúntale al machán Porque yo no tuve ni idea en todo este aquí Claramente nos hacemos el Registil O bueno el Regi Ice o lo que tú quieras porque hay un montón de Registiles Mira A ver Lucario ven para acá No vas a con el poder de... También el Greninja También el Greninja quiero un poquito más ¡Ey! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué caos? ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Tengo miedo! Se ve que ya volvimos a Pokémon Unite porque madre mía esos enojos papá Esos enojos con los rivales que madre mía Yo pienso que de... Mames casi me cago del susto Apenas iba a decir que si había un Pokémon rival aquí Pero mira nada más el Greninja asustando a los Pokémon rivales O sea a nosotros Pero madre mía Lo que están haciendo en esta partida es de otro nivel Aquí él decidió ¿Quién sabe qué estaba haciendo? ¡No manches! ¡No! 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 No pues sí estaba haciendo algo que era protegiéndome Protegiendo su propia base Pues sí No manches ¿Qué va a estar más haciendo? ¿Qué más va a estar haciendo? Aquí los otros Aquí los otros Aquí los otros también Aquí los otros también Toco fermar mientras que llega el Rayquaza ¿Qué? Que ya va a llegar ¡Madre mía! ¿Cómo se pasaron ocho minutos de partida aquí? Hay que ayudar abajo Porque el Charizard creo que anotó No, no, no No anotó Al final me quemó Al final Me tienen que dar todos los movimientos Al final de todo Creo que lo están haciendo No, no, no lo están haciendo No, no lo están haciendo Así que hay que esperar Azumerell espera Azumerell espera Yo también me tengo que esperar No, ya lo tengo que hacer Ya lo tengo que hacer Ya lo tengo que hacer Espera, espera, espera Que aquí alguien Se me traba la lengua Se me traba la lengua No, no, no Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó al juego No sé qué le pasó a Aziz Pero ya dámelo Pero ya dámelo 7 ayudas Dámelo, dámelo, dámelo 77 ayudas Vamos, vamos Dámelo, dámelo, dámelo 39 anotaciones No hicimos tantas Porque me mataron al final Como siempre Me tienen que matar al final Y como yo Tengo que dar el escudo Tiene que haber Un defensor Yo no puedo hacer el escudo Porque yo no tengo tanta vida Tiene que ser el Azumerell O el Willito Pero bueno Al final hicimos ¿Cuánto? 83 mil de daño Que es un tremendo caballero Al hacer el daño Sé que muchos me van a venir Diciendo de que ¿Por qué no hiciste más daño? ¿Viste cómo yo tuve que ser el defensor? ¿Viste? ¿Lo guachaste? ¿Lo guachaste? ¿Cómo tuve que ser el defensor? Pero ya Tranquila mis panteras Ya viene, viene, viene Dámelo, dámelo Vamos Rango maestro En la temporada 7 ¿A qué? A 16 días De que quede O que ya termine Porque hay que ser otra vez Rango maestro En la temporada 8 papá Y mira cómo se ve de bonito Mira cómo se ve de bonito Bueno mis panteras Ya estamos por acá Y como pudieron ver Madre mía El potencial que tiene Decidice la partida Me hice 10 kills Casi me hago 85 mil de daño No Es una tremenda bailada Decidice Y con los nuevos objetos Ya ni te cuento Ya ni te cuento Es que como siempre En las partidas Que vamos bien Siempre tiene que haber Aliados random Que nada más Quieren hacer el Rayquaza Para asegurar ¿Para qué hacer el Rayquaza Si ya tumbamos Varias bases? Pero bueno Ese es el juego De Pokémon Unite Siempre te vas a estar enojando Entrecisiendo Feliz Todo lo que tú quieras Las emociones A todo lo máximo Pero bueno Es Pokémon Unite Y siempre lo vamos a querer Bueno díganme ustedes ¿Qué movimientos utilizan Con Decidice? Yo lo ocupo con Filada y Llovéhojas Ustedes lo pueden ocupar Con puntada sombría Y Llovéhojas O Llovéhojas Y 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 Llovéhojas Como ustedes quieran Como la forma que a ustedes Se les antoje Decidice siempre va a ir muy bien De las 4 formas Y me estoy enrollando mucho Espero que les haya gustado La partida Espero que también Hayan llegado a rango maestro En esta temporada O en el rango que estén Está muy bien Si están en Experto Muy bien Si están en Elite Muy bien Y si están en las más bajas Muy bien Porque no muchos Pueden llegar a esos rangos Tengo que subir Porque igual les tengo que demostrar Que soy muy buena Y toda la onda Pero bueno ya Eso es mucho rollo Se les queden mis panteras Vamos por todo Les voy a traer la guía En un minuto de Save Life Y díganme en los comentarios También ¿Cómo lo ven a Save Life? En las filtraciones Que hubo de los videos Que para mí Es un Pokémon Que madre mía Va a estar bueno Y aparte de que va a ser soporte Madre mía Cosita de la nada Si me voy mis panteras Se les quiere Vamos por todo Y vamos por esos 4.000 ¡Woo! ¡Suscríbete!